La decisión que hoy vamos a tomar Así lo dijeron cuando lo metieron aquí de manera subrepticia Así lo dijeron cuando se le tomó protesta Así lo han dicho durante semanas los medios de comunicación Se les olvida, se quieren ahorrar ese contexto Que la cúpula del PRI, el PAN y el PRD nos lo trajeron aquí a tomar protesta Y hoy ven lo que no vieron en ese tiempo Entonces esta Cámara tiene un triste papel, subordinada al Ejecutivo Porque si votamos a favor del desafuero, seremos unos protectores de narcos bobos Y si votamos en contra, unos protectores de narco a secas Esa es la perversidad y la vileza con que se está planteando Una discusión donde efectivamente no se le persigue por narco Él debería estar aquí defendiendo, si no se defendió hoy está prófugo No se le persigue por narco Si fuera el grupo del Chapo, no lo tocarían Si fuera el grupo del PRI, no lo tocarían Si fuera el grupo del PAN, no lo tocarían Como no tocan a García Luna Les invito a leer el capítulo 9 de los señores de narco Anabel Hernández no deja lugar a dudas de que García Luna está vinculado al narco Trabaja para él Y no deja lugar a dudas que además está en los grupos que secuestran a gente en este país A la hija de Nelson Vargas Al hijo de Martí A una serie de personas Que les costó la vida Y ahí está, como secretario de Seguridad Pública Y aquí le dicen, señor secretario, señor secretario Pase usted, señor secretario Habla igual que el Ministerio Público, no se les entiende nada Pero es un ampón Uno de los delincuentes No uno de los delincuentes El delincuente más peligroso que hay en el país Las escaleras se barren de arriba abajo Deberíamos empezar con Calderón Vinculado al Chapo Desde Fox, los gobiernos panistas están vinculados al Chapo Guzmán De 53.174 detenciones Solo 941 han sido al cártel del Chapo El 1.77% Solo el 1.77% La historia viene de atrás El PRI también tiene a su gente vinculada al narco Esa es la verdad Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid Sobre todo el de Salinas, con Raúl Salinas Y luego el de Sevillo Fueron abriendo la puerta Llegaron muy cerca del círculo presidencial Pero nunca como con Fox Que llegaron a la presidencia Y como con Calderón Que sirve al cártel del Chapo Guzmán Y este es un acto de simulación Porque no se está persiguiendo al narco Porque no se está planteando hacer justicia Porque no se está planteando acabar con el nivel de descomposición e impunidad Si no se está yendo sobre alguien que han pedido su cabeza Y que ahora se le entrega a Calderón Para abrirle el camino a la gubernatura de Michoacán A su hermana ¿No? Ese es el tema Aunque no te guste mucho ¿No? Porque ustedes aliados al PRD Le hacen todo el tiempo las contras En los gobiernos donde el PRD está En Zacatecas, en Baja Sur En Guerrero En Michoacán En Baja Sur van con un ex compañero nuestro Con candidato a gobernador Valientes aliados tienen Y hoy aquí se plantea Frente a todos los desfiguros que han hecho realizar a esta soberanía Que se le quite el fuero Y que si no se le quite el fuero Estamos haciendo un acto Ilegal, injusto De cobertura Dice, vuelvo a decir, César Agusti Santiago Que no se prejuzga Pero claro que se prejuzga Pero ¿Qué pasa con los 28 mil muertos Que harán una columna de 828 metros de altura? ¿Qué pasa con Las acusaciones valientes de Anabel Hernández? Está amenazada de muerte Y que no tiene ninguna cobertura y protección Porque esta soberanía No ha tenido la decisión De tomar medidas Para que no Te pido que se interrumpa un momento el reloj Diputado Presidente Porque me está interrumpiendo Que no es tema Y la columna Continúe señor diputado Señores diputados Permitan al ordenador Continuar con su tema y concluirlo A la diputada Augusta No le gusta que hable de los 28 mil muertos Y de los asesinados en retenes militares Con el supuesto pretexto de la lucha contra el narco Pero le invito a que lea este libro Y si después de leerlo Y ver las pruebas contundentes Contra Calderón Y contra García Luna Me dice que no es tema Que vayamos contra ellos Entonces Entonces hablamos de otra cosa Si esta soberanía Quiere que efectivamente Acabe la impunidad La corrupción El desmantelamiento El desmantelamiento del Estado de Derecho Tenemos que ir Sobre los principales responsables Y los principales responsables Están en los pinos Y están al frente De la Secretaría de Seguridad Pública Y está absolutamente documentado No necesitan leer 40 mil fojas No necesitan escuchar conversaciones privadas Simplemente necesitan ver El testimonio valiente De una periodista Que ha dicho Que basta Concluya señor diputado Bueno compañero diputado El diputado Encina Se tomó un poquito más Si no le dijeron tiempo Yo termino Voy a suplicar A los primer diputados Si es tiempo De que Calderón Vaya a la cárcel Es tiempo De que García Luna Que es un narcotraficante Vaya a la cárcel Ese es tiempo Es tiempo De que acabe la simulación Oyeron al Ministerio Público ¿Qué dijo? Voy a terminar No dijo nada Oyeron a la defensa ¿Qué dijo? ¿Qué dicen los coordinadores Del PRI y el PAM Para explicarles Por qué vinieron A tomar protesta Hoy Toscano Y hoy quieren que hagamos El ridículo más absoluto Con esta decisión Que es un acto de simulación Y que avergüenza A esta soberanía Aunque les cueste mucho Y voy a terminar Concluya señor diputado Aunque les cueste mucho Escuchar a los retos Voy a terminar Diputado presidente Aunque les cueste mucho Está lesionada La dignidad De esta soberanía Con este procedimiento Que es un remedio De procedimiento Y que me avergüenza Profundamente Voy a votar en contra Porque estoy en contra Del procedimiento Y porque estoy en contra De los actos De simulación De injusticia Y de desvergüenza Que se dan En esta soberanía Muchas gracias Consulte Consulte